Yo creo que el balance es positivo, yo creo que hemos avanzado muchísimo y creo que tenemos, como buenos chilenos, confiar en el sistema de emergencia. Insisto, queda todavía un resabio de lo que fue el terremoto del 2010, pero había toda una reformulación y aparentemente la lección fue aprendida y en buena hora que así sea, tenemos que confiar en nuestro sistema de emergencia.